Por tres meses la Biblioteca Nacional cerrará áreas cruciales de su funcionamiento para realizar un inventario. La razón, faltan más de 600 mil títulos en sus estantes y bóvedas. Andy Ortiz y Julio Chávez con el informe. Cuesta creer que noticias como esta salgan a la luz en tiempos del Nobel Vargas Llosa, del centenario de Arguedas y de la creación del Ministerio de Cultura. Pero lo cierto es que esta palabra, cultura, sigue siendo la última rueda del coche. La Biblioteca Nacional cerrará las puertas de varias de sus áreas más importantes por tres meses para hacer un inventario general y a fondo. El motivo, la desaparición de sus estantes de más de 600 títulos, muchos de ellos únicos en el mundo. Quien haya hecho esto no respetó nada. Bueno, solamente de la colección Porras Barranchea, de lo que tengo informado son 544. Hay 28 documentos de la colección Cisneros Sánchez. Hay 10 de la colección Bustamante Cisneros. 14 libros de la colección Paul Rivet. 66 libros de la colección X, que son los libros más antiguos. Incluso han desaparecido algún incunable europeo, como la obra de Erasmo de Rotterdam, publicada en París en 1524. Y también faltan 100 documentos de los archivos de José María Arguedas. La Biblioteca Nacional custodia más de 150 mil volúmenes que recogen la historia de nuestra nación. Sin embargo, no cuenta con un seguro contra incendios. Esto quiere decir que si el fuego la consume, la única manera de reconstruirla será con el método de Ricardo Palma, Juan Mejía Vaca, Jorge Basadre y otros ilustres bibliotecarios bendigos. Si se le suma a esto la seguridad que falta hoy en la biblioteca, solo queda encomendarse al cielo para que nuestro patrimonio cultural no desaparezca. Falta personal, faltan cámaras de seguridad, faltan ampliar las bóvedas y faltan los inventarios. Y faltan recursos, sobre todo, para poder llevar a cabo todos los trabajos de salvataje que tenemos que hacer. Muchos de estos documentos invaluables van a parar a manos de los coleccionistas particulares o del mercado negro. La realidad es que en algún momento algún bibliófilo puede toparse con un libro sustraído de la Biblioteca Nacional. Es muy fácil reconocerlos. Basta con mirar a la página 43. El que sustrae un libro de la biblioteca puede borrar el primer sello, pero a veces no se da cuenta que en esa página clave hay un sello. Y si la arranca, significa que ahí hubo un sello. Sin embargo, por el momento, la ley no contempla el caso de aquellos que, encontrándose con un libro sustraído entre las manos, quieran devolverlo sin sufrir consecuencias legales. Esta es solo una de las aristas de un problema mucho mayor, el abandono en el que se encuentra postrada nuestra cultura. El inventario costará medio millón de soles, un dinero que hoy el director de la Biblioteca Nacional le pide al Ministro de Economía para poder saber realmente cuántas páginas le faltan a la historia de nuestro país. Andy Ortiz, Canal N.